de la Comisión de Árbitros el proyecto del arbitraje femenil en la cuestión de Karen Díaz resaltó mucho lo de Karen Díaz que es la primera mujer asistente mexicana que va a una copa del mundo la primera de la CONCACAF también Mira, yo para empezar pienso y estoy convencido de que el papel de la prensa es investigar, opinar criticar y contra eso yo no tengo ningún tema por otro lado el desgaste natural de un cargo en mi caso podría decir que es como una rebanada de la pizza o sea, es innegable que existe pero no es la pizza completa no me estoy yendo por eso y además el tema de la crítica al final pues será un tema que tendrá que analizar que la ejerció de alguna manera inapropiada, de mi parte no haya grávidos yo insisto, tengo amigos tengo muchos conocidos en la prensa todos los exárbitos fueron mis compañeros los que están en los medios y yo no guardo agravios para nadie Bueno, mira, yo me voy con la tranquilidad ahora sí que como como decía un clásico del deber cumplido me voy con la frente en alto efectivamente porque todo el trabajo que hice insisto se hizo con total integridad con total pasión 24-7 dedicado a mis árbitos a mis árbitos incluso en la pandemia tuvimos un contacto estrecho en lo humano para que los árbitos no se nos cayeran no tuvieran ningún tipo de problema se hizo un esfuerzo hasta económico ¿te acuerdas John? para ayudar sobre todo a los árbitos de tercera de segunda en fin hubo cosas que podía yo escribir un libro de las cuestiones emocionales que vivimos en 5 años de casos extraordinarios para bien y para mal pero sí contestando tu pregunta y sin falsas modestias me voy con la frente en alto John de Luisa no quiere hablar acerca de quién será el posible sucesor de Arturo Bricio muchos aseguran que será Armando Archundia el árbitro mundialista en Alemania y Sudáfrica 2010 que fue el primero en dirigir 8 partidos en una copa del mundo parece que es el indicado aunque Bricio John de Luisa disculpen habló acerca de un proceso integral donde se retomará lo que deja Bricio y bueno para que alguien se sume a su cargo Enrique Oses el chileno que es el director técnico de la comisión de arbitraje sigue en el cargo hasta el momento entonces Arturo Bricio dice adiós 5 años en el cargo muchas polémicas la cuestión del racismo con Adil Maganda la cuestión de asuntos de intereses compadrazgos que se hablaban aquí dentro de la comisión que él permitió el uso del bar tan criticado también por los por los clubes todo eso bueno todo eso ha llegado a su final con Arturo Bricio ahora veremos quien sigue a su disposición y finalmente hablar acerca de que John de Luisa indicó que es una falta de respeto pensar que Íñigo Riestra el secretario general de la FMF tenga algo que ver con el campeonato del Atlas ya que su hermano Pepe Riestra es el presidente de los rojinegros John de Luisa lo dijo fuerte y claramente es una falta de respeto que se piense esa afirmación en la Federación Mexicana de Fútbol somos extraordinariamente institucionales cada quien tiene su función muy bien definida sus responsabilidades y pensar que una de las personas que está dentro de la organización puede instruir a otro grupo para llevar a cabo algo en contra de los propios intereses de la Federación para mí se me hace una falta de respeto el ni siquiera pensarlo el decirlo más cada vez que se juzga la labor de un árbitro por la posible relación de una persona dentro de la misma industria se le falta el respeto en mi punto de vista muy personal al árbitro a la comisión y a la presidencia de la Federación por ningún motivo dejaríamos nunca que un interés personal pudiera interferir en una decisión como es la impartición de justicia en el terreno juego